Hay 15 estados dentro de la Unión Europea en cualquier lugar del mundo que lo que pretenda es que la inmigración se quede en los lugares donde llegan los inmigrantes. Estoy hablando hoy en Canarias, esa no es la tesis del gobierno de España y eso no puede ser la tesis de quien defiende los derechos humanos y también una causa humanitaria y una respuesta a ese fenómeno migratorio. Bueno pues nada, el ministro Torres se desmarca, aboga por seguir haciendo el reparto de inmigrantes pero no encuentra aceptable lo que diferentes países de la Unión Europea proponen como una salida, una enorme problemática como es la inmigración. No hablaré de seguridad, hablaré de un problema importante en diferentes países de Europa y de manera muy especial en España. Y miren, no sé, le cogí querencia ayer al asunto de la hemeroteca y si al ministro Torres le preocupa enormemente que 15 países de la Unión Europea estén haciendo propuestas in extremis para trasladar a los inmigrantes que llegan a los países y que es imposible sostener, pues yo le diría que podría echar un repasito a la hemeroteca porque a lo mejor hay noticias que deberían preocupar al ministro. Así que por si acaso no le ha dado tiempo yo le hago el trabajo y he decidido pues recuperar 5 noticias recientes sobre inmigración en España a ver si al señor Torres le preocupa y vamos a ver si le preocupa a ustedes. Miren, vamos a empezar con 3 informes de la seguridad nacional que alertan sobre el posible uso hostil de la migración irregular contra España. España pulveriza el récord de llegada de inmigrantes ilegales en enero, 6 veces más que en 2023. La llegada de inmigrantes a España se dispara en un 277% en el primer trimestre del año. España supera los 50.000 llegadas irregulares de inmigrantes por primera vez desde 2018. La presidenta de Cruz Roja en Tenerife califica de invasión la llegada de inmigrantes al hierro. Por cierto, que a un tuitero le cayó una multa importante, piden hasta cárcel por efectivamente escribir en un tuit que España estaba sufriendo una invasión de inmigrantes. Bueno, pues depende de quien lo diga pues merece pena de cárcel y multa y depende de quien lo diga pues pasa desapercibido. En fin, señor Torres, que eche un vistazo a la prensa, que en España ya estamos un poquito hartitos de cogérnosla con papel de fumar. Buenas noches, bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo. Y pedazo de programa que tenemos preparado para hoy a los pies ya del fin de semana. Y lo mejor del programa, pues como siempre, sus colaboradores, nuestros invitados, los expertos del Mundo al Rojo. Hoy estará con nosotros Roberto Centeno. Juan Carlos Bermejo. Luis Magán. Fernando Sancho. Eric Encinas. Y Manuel Bernaldez. Todos presentamos, arrancamos. Señores de mi derecha, señores de mi izquierda, bueno, pues estás bien situado a la izquierda. Muy bien, para que no nos llevemos a engaños. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Buenas noches. Bueno, señores, pues si les parece, luego comentaremos esta noticia de Torres y de la inmigración y de la posición en España. España contraria, al parecer, o sea, casi toda Europa, pues va a tomar unas directrices, pero España dice que no. Que mejor seguimos repartiendo por España, que esto será muy solidario, pero es tremendamente injusto para los españoles. Así que, bueno, pues no puedo evitar pedir una opinión antes de arrancar con las elecciones catalanas, bueno, las post-elecciones, y ver, en fin, qué va a salir de ese galimatías, en la que, por cierto, Puigdemont es que es una reina hoy. Bueno, hay países que ya se están desmarcando de la política europea, como Italia, por ejemplo. Italia ha llegado a un acuerdo con Albania para reubicar a todos los que tienen la isla de Lampedusa, cogerlos desde todo el que les llega desde el norte de África, sin todos los Lampedusas, y luego llevarlos a Albania, y creo que ya lo están haciendo. Y hay 15 países que también se han desmarcado y que están pidiendo una medida mucho más dura en cuanto a la inmigración. Yo creo que es un tema capital para la Unión Europea, y que es un tema que con las elecciones que tenemos ahora va a estar en el debate, debería estar. Y las soluciones tendrían que ser, por una parte, hay una inmigración, podemos decir, necesaria, es un tema, aunque parezca duro, de mano de obra, que necesita Europa, una zona envejecida, y que necesita, no va, podemos decir, mano de obra, y también población, pero también hay un problema de una inmigración, podemos decir, peligrosa, que es todo lo que nos viene con unos valores muy distintos, y que es una especie de, no invasión de los bárbaros, pero no ahora por el norte, sino por el sur. Y todo eso habría que debatirlo, controlarlo y tomar medidas la Unión Europea para racionalizarlo dentro de lo posible. Y no cerrar los ojos ante las consecuencias que tiene esta inmigración absolutamente desordenada. En Canarias es como la isla de la Ampedusa de los italianos, pero el archipiélago y España sería Albania. O sea, todo lo que entra por Canarias nos lo acaban recolocando luego en la península. No, no, en el sentido de tanto Canarias como la península son España, pero sería como una metáfora de lo que están haciendo los italianos con la Ampedusa y luego lo llevo a Albania. Aquí lo llevo al archipiélago y luego lo coloco a la península. Peligrosísimo, ¿eh? Estamos en inmigración, ¿no? Bueno, primeramente, a mí este ministro es uno de los ministros más transparentes, que no le conocía, sinceramente, no le he identificado. Quiero decir que, como muchos españoles, probablemente... En este ministro de política territorial. Hay una serie de ministros que son absolutamente transparentes, que no tienen ninguna trascendencia. Yo creo que la publicación, la toma de postura de 15 países, que quiero recordar, son mayoría, porque la Unión Europea la componen 27 países, consecuentemente son 15 países que son la mayoría, y 12 son los que no se han pronunciado, por lo menos no se han adherido a este comunicado, habría que oírles, por una parte. Y, por otra parte, en este gobierno, todo aquello que no signifique estar a su lado, estar en contra totalmente con ellos, o sea, totalmente de ellos. Entonces, probablemente, para estos ministros, para este ministro en concreto y otros ministros del gobierno, probablemente todos estos países, 15 países, son fachas. Son países fachas. Países fachas es Malta, países fachas es Hungría, países fachas evidentemente es Italia, pero también está Dinamarca, también hay otra serie de países que podríamos... Es un problema gravísimo y es un problema que nosotros estamos en la primera trinchera de este frente. Es decir, por nuestras islas canarias entran, como tú bien apuntabas, este primer trimestre, es el 277% más de inmigración, irregular, pero también entran decenas de miles de personas por nuestros aeropuertos, también en situación irregular. Yo creo que cuando el día 10 de junio tengamos los resultados de las elecciones europeas y veamos el auge de lo que ellos llaman ultraderecha, derecha radical, los fascistas, el no pasana y tal, se darán cuenta que este tipo de temas conducen a los ciudadanos a tomar actitudes en sus votos. Pues te lo estoy poniendo en bandeja, a ver mejor. Sí, es que aquí hablamos de este problema, pero es que fíjate, hay otro que yo creo que es más grave que ese. Ayer, por poneros un ejemplo, y esto ya lo he comentado aquí muchas veces, ayer por poneros un ejemplo, los servicios públicos de empleo de Cantabria llamaron a más de 7.000 desempleados para cubrir 7.000 plazas de hostelería en Cantabria. Se presentaron en 70. Así que si eso no es un problema, que venga Dios y lo vea. Lo digo otra vez, ¿quién narices va a hacer los trabajos que los españoles hemos decidido que no queremos hacer? Una cosa es la inmigración descontrolada, otra cosa es que vemos que dentro de esa inmigración se ocultan también delincuentes, como dentro de los autóctonos de España, y lo mismo pasa, pero que sin los inmigrantes aquí no salimos adelante, ni se pagan las pensiones, ni la economía va para adelante, ni nada, de nada, de nada. Pero, 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 mejor, nadie está hablando de cerrar las fronteras a los inmigrantes, por Dios, en absoluto lo que estamos diciendo es que con los titulares que hemos puesto encima de la mesa, que se está hablando de invasión, que lo hace, discúlpeme, la presidenta de Cruz Roja en Tenerife, que se está hablando de invasión, que no hay dinero para mantener esto, ni hay medidas de seguridad para protegerlo. Además, el argumento de Juan Carlos, yo creo que va más allá todavía, porque España tiene un índice de desempleo altísimo, y que no seamos capaces de copar los puestos que ofrecen las empresas, es que habría que pensar también cómo está organizado en España el INEM. A lo mejor habría que dar una pensada también a eso. En Italia, en Italia, me lo he dicho, que habría que dar una actitud de quitar el desempleo a la gente que no acepta. Si lo rechazan, no se lo quitan. Si rechacen diferentes opciones de empleo. Lo que tú tienes, lo que dices, tienes todas las razones, es decir, no podemos mantener el mayor índice, el mayor, el tamaño o tanto por ciento de desempleo en España, y luego tener dificultades para encontrar ese tipo de puestos de trabajo, que además no necesitan una cualificación importante. Pues ahí estamos. Bueno, pues vamos a hincar el diente a Puchos de Mon, y vamos a comenzar con Fernando Sancho, que ya nos está esperando. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, María José y compañía. Un abrazo fuerte para todos. Estábamos metidos en harinas del problema de la inmigración. Ya veremos. Bueno, en las catalanas también se ha visto la preocupación por la inmigración ilegal. En fin, vamos a lo nuestro. Puchos de Mon usará su investidura para justificar la ruptura con Sánchez. Y a partir de aquí vamos a divertirnos, porque tenemos un manojo de noticias. Sobre este individuo de padre y monseñor mío. Bueno, yo creo que tanto Sánchez como Pudemón, ya saben que la legislatura es imposible. O sea, Sánchez no puede legislar. Quiero decir que independientemente de hacer una ley de amnistía, o una ley de referéndum, que no se va a poder hacer, obviamente, y eso ya lo saben, algo así. Es decir, todo lo que sea, no poner de acuerdo a todos para hacer una ley que sea contra España, contra la Constitución, una ley de aspecto económico, o sea, es que no la van a votar, no van a votar en el mismo sentido Junts y Podemos, ¿no? Siempre va a haber una pata de ese castillo, en fin, de ese Frankenstein, de esa locura que ha montado él. Un perdedor, un perdedor enloquecido, un orate desequilibrado. Pues esa locura siempre va a haber una pata que falle. O sea, Sánchez no puede legislar, y así no puede seguir durante mucho más tiempo. Ahora está en su mejor momento electoral. O sea, ahora está mucho mejor que en 2023, porque se va a llevar muchos votos de sumar, y se va a llevar muchos votos en Cataluña también de Esquerra Republicana, y aprovechando el tirón, o sea, el tirón también de sus resultados actuales. Yo creo que nos vamos a ir a elecciones otra vez en pleno verano. Pero vamos, esto es una opinión mía. Yo creo que Puigdemont tiene un tema. O sea, Puigdemont ha hecho a Sánchez presidente, lo hizo presidente de España, por la amnistía, punto. O sea, Puigdemont, lo demás no se lo cree. Todo eso del verificador en Suiza para dar un golpe total a la Constitución y ponerle patas arriba, no se lo cree, porque, bueno, a diferencia de Venezuela, hay una jefatura del Estado que a lo mejor podía hacer más, yo creo que sí, que podía y debía haber hecho más, pero en definitiva es un freno, es un freno muy notable, es una institución que está ahí y que es un freno que nos distingue mucho de lo que sería Venezuela. Y hablo de Venezuela porque, en definitiva, la estrategia que le ha marcado Zapatero sobre lo que está haciendo es el gurú de Sánchez, sobre lo que está haciendo es un calco de la colonización institucional que hizo Chávez en Venezuela, incluida la rebaja de las mayorías para elegir a los jueces, ¿verdad? Que esto es otro de los aspectos con los que está amenazando sin parar. Bueno, quiero decir, Puigdemont, una vez tenga la amnistía aprobada, se acabó. O sea, ya no le interesa a Sánchez absolutamente para nada. Yo creo que él piensa ir a una repetición electoral y piensa ir a una repetición electoral sin Sánchez de Moncloa. ¿Por qué? Hombre, porque es mucho más fácil ganar posicionamiento para Puigdemont sin Sánchez de Moncloa en el caso de una repetición electoral que con Sánchez controlándolo todo, controlando el CIS, controlando los periodos de reflexión para irse o no irse y provocar situaciones en pleno proceso electoral, situaciones de... En fin, que pueden influir indudablemente lo que es las elecciones, ¿no? O sea, Sánchez desde el poder puede hacer mucho más y mucho más daño también a los intereses de Puigdemont que ahora su principal rival, obviamente, es el PSC y lo que quiere hacer Puigdemont es coger al ala independentista o más independentista de Esquerra Republicana que si al final se impusiera el ala izquierdista en favor del PSC pues terminaría casi por desaparecer. Porque todo lo que es la izquierda se lo está engullendo el Partido Socialista, más el sanchismo. Entonces yo creo que Puigdemont tiene muy claro que... Es decir, Sánchez cuando ha dicho que ni de lejos yo pienso que no lo va a hacer presidente porque también es verdad que quizás con otro resultado electoral sí que hubiera estado esa posibilidad en el aire. Pero con el resultado electoral que se produjo es muy difícil hacer a Puigdemont justificar con los tuyos, con los catalanes, con el PSC es muy difícil Sánchez se le puso muy difícil o sea, el resultado electoral el resultado de la noche electoral en Cataluña lo dijimos en la misma noche electoral fue el más... el peor que se le podía haber dado a Sánchez el peor no va a poder hacer presidente a Puigdemont y Puigdemont si no le hace Sánchez presidente tampoco lo va a mantener... Lo va a mandar a casa Muchísimas gracias Fernando Sancho por ese magnífico análisis sobre el que vamos a seguir debatiendo en la mesa Muy buenas noches Muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte Muchas gracias Bueno, Bermejo Bueno, lo primero es la injusticia que tiene el tema de la política porque por ejemplo Esquerra que es un partido que estaba gobernando que convocó elecciones porque no tenía presupuestos cosa que no hacen muchos y que no se le conoce ningún caso de corrupción en su historia pues resulta que los votantes lo han vapuleado o sea directamente lo han vapuleado y además el hombre este ha tenido la dignidad de decir que coge y se va ¿no? pues han aplastado pues ahí Luego lo de lo de Illa pues hombre ha sacado un probablemente el mejor resultado de la historia no lo sé o parecido no sé si ha sacado tanto 42 escaños o muchos escaños y entonces es el único que tiene la posibilidad de gobernar tiene la posibilidad de gobernar si hacen un tripartito de izquierdas que yo no lo descarto que eso acaba ocurriendo porque claro Esquerra si se enroca y no apoya bueno más que un tripartito me refiero a investir a Illa es decir que gobiernen solitario no me estoy refiriendo a que entren en el gobierno si no hace eso y van a repetición electoral pues probablemente Esquerra pierda todavía más escaños ¿no? de los que ya ha perdido que han sido muchos y por último señalarte que en circunstancias normales lo lógico sería que el PSOE formara o por lo menos invitara a formar un gobierno a Junts como han hecho en el País Vasco es decir formar un gobierno con la derecha nacionalista porque es que en Cataluña no tienes otra opción tienes que contar con los nacionalistas ya sea para gobernar o para que te hagan presidente entonces si ha sido capaz de hacer de hacer migas con el PNV que insisto es la derecha nacionalista vasca ¿no? pues a lo mejor eso tendría una opción y entonces podrían hacer un gobierno que se vuelque en los problemas de los catalanes que son la hostia los problemas que tienen Problemas reales Reales Yo empezando por lo primero que decías Juan Carlos tú tienes un caso muy cercano a ti que Ciudadanos desaparece de la política española a consecuencia de que no conecta con un partido serio honesto que no tenían ningún tipo de corrupción y que encima además planteaba propuestas muy interesantes pues ha desaparecido es decir la ciudadanía española este país es como es querámoslo o no querámoslo el coste que ha tenido electoralmente bueno pero sobre todo perdona culpa de la responsabilidad del ciudadano a quien vota Esquerra Republicana se ha quedado con 20 diputados que es un costo formidable han perdido 13 si no me equivoco que es un costo formidable en este caso en las elecciones catalanas el perdedor quiere gobernar como fue el caso de las elecciones nacionales el 23 de julio quiero recordar que no ganó Sánchez o sea porque es que da la sensación de que con el mensaje ese de que Sánchez no ganó Sánchez ganó el señor Feijó yo antes de decir esto quería hacer un apunte desde mi punto de vista muy significativo en las elecciones del 12 de mayo en las elecciones catalanes ha votado si no me equivoco el 57,94 unas elecciones unas elecciones que para ellos es importante porque conforman el gobierno que ellos quieren que lidere digamos un poco el llevarles a la independencia para compararlo el 13 el 23 de julio en España votó el 70,4 o sea casi 13 puntos más quiero decir que para que tengamos un poco la idea de lo que realmente significan las elecciones y el compromiso de los catalanes en esas elecciones hoy día lo más lógico lo que se puede producir lo que bien decía Juan Carlos es un gobierno del señor Illa porque ha ganado y ha tenido un resultado excelentísimo probablemente el mejor de la historia con 42 diputados y probablemente alcance el gobierno de la Generalitat con el apoyo no partícipe en el gobierno de Esquerra Republicana y de Comuns hay también otra posibilidad que está descartadísima de hecho por los enfrentamientos a nivel nacional el PP tiene 15 escaños o sea 15 escaños y Vox si no me equivoco tiene 11 escaños es decir si tú sumas que si tú das por supuesto que el PSOE es un partido constitucionalista ahí tienes una es verdad que es impensable pero que tienes una horquilla de constitucionalistas por primera vez en mucho tiempo mucho mayor o algo mayor que los independentistas en cualquier caso Puigdemont no va a gobernar la Generalitat y por último no se puede dar el caso del PNU perdón en el caso del país vasco porque en el país vasco ganó el PNV no ganó el PSOE aquí Puigdemont no se plantea ser un segundón de ella ni de coña y ya sí que por último si es así si tiene un gobierno ella el PSOE va a gobernar en Barcelona y va a gobernar en Cataluña yo creo que lo de Ciudadanos realmente ha sido dramático porque era el partido hegemónico en Cataluña ha habido un momento que el partido más votado y con más diputados eran Ciudadanos y ahí yo creo que echar la culpa querido Luis al votante es un poco duro yo creo que la culpa es de los dirigentes que no se han sabido capaz de actuar o de mantener ese voto y la señora Arrimada tuvo que haber hecho más de lo que hizo porque lo único que hizo fue venir a Madrid en mi opinión pero bueno dejando aparte el tema Ciudadanos que es un tema penoso yo creo que la clave está en manos de Esquerra Republicana y Esquerra apoyar a ella lo tiene muy complicado lo tiene muy complicado porque le han echado el baldón de partido casi españolista y solo cabría lo que ha dicho Juan Carlos te voto pero no participo en el gobierno pero de toda manera quedaría este dignatizado se está hablando ya que está en negociaciones Puigdemont con Esquerra incluso están hablando de una lista conjunta si hubiesen nuevas elecciones o sea que yo creo que todo va a pasar por el sector podemos decir nacionalista por decir separatista en su mayoría y yo creo que y ya tiene muy pocas posibilidades porque depende de Esquerra ni absteniéndose el Partido Popular ni absteniéndose Vox ni absteniéndose tenía que abstenerse hasta la Esquerra para poder salir y a minoría lo tienen muy complicado Ya saben que te digo una cosa mira y ya puede gobernar si el PP vota a favor y Vox se abstiene Pero no quieren ese voto No, no, no ya, ya pero bueno si no es que se lo tengas que pedir o sea tú y ya va a ir a la investidura entiendo que irá a la investidura entonces el tema es hay que preguntarle al PP y a Vox quién prefieren que gobierne o qué prefieren que pase No consigue mayoría simple No, no, no si si ya va a la investidura y el PP vota a favor 57 el común vota a favor No, no son 15 y 42 más 42 42 más 15 son 57 más 6 de los comunes 63 están en minoría no, porque se abstiene Vox y ya son más 10 pero es que tienes que conseguir que se abstenga hasta Vox pero es que ¿qué es lo que te estoy diciendo? ¿qué es lo que te estoy diciendo? es el cuento de la lechera ¿qué prefiere Vox? ¿qué prefiere Vox? que no haya gobierno ¿qué prefiere Vox? que gobiernen los nacionalistas ¿qué prefiere? porque hombre para algo tendrán que valer los 11 caños esos que ha sacado tendrán que decidirse o va a decir que no por los cojones estamos planteando el cuento de la lechera ¿eh? que claro es que entonces es como el puto de Vox se tiene que unir Esquerra no, no, no que no que no que te he dicho la fórmula la fórmula es voto a favor de PP como hizo el vasco hace un montón de años ¿cómo se llama? ha pasado la alcaldía ya ha pasado la alcaldía bueno, pero déjame que te diga 15 a favor 6 de los comunes 63 y vos abstención y oposición dura pero 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 hay que conseguir la atención de Vox hombre no se astuvo para lo de los fondos europeos ¿acordáis? es que eso ya no es de su acuerdo es verdad es verdad hay que pensar en los ciudadanos sobre todo hay que pensar en España hay que pensar en España pero en cualquier caso yo creo que no se va a dar esa situación porque a mí me da la sensación de que Esquerra va a a a a tener la actitud más conciliadora yo no, no pero no que Esquerra va a tener una actitud más conciliadora con Illa me refiero quiero decir y yo creo que le va a dejar votar porque la negociación con o sea el espacio del independentismo entre Esquerra y este muchacho y Puigdemont se lo están rifando entre ellos entonces es muy difícil desde mi punto de vista en estos momentos actuales y con la derrota de Esquerra que lleguen a un acuerdo de gobierno que no lo van a conseguir se lo comería el PSC se lo acaba comiendo definitivamente se lo acaba comiendo vamos a reírnos un rato en una entrevista que ha concedido el presidente del gobierno Pedro Sánchez a la sexta ha dicho que es que Puigdemont lo que tiene que hacer es entender y aceptar que ha perdido las elecciones claro que es aquello de hacer lo que yo diga pero no hagáis lo que yo hago lógicamente Feijo se lo han puesto en bandeja y dice que le llama la atención que una cosa es que gobierne en Cataluña quien ha ganado pero no en el 23J Yo estoy muy satisfecho de que tenga trece compañeros en comunidades autónomas algunos de ellos que han ganado las elecciones a la primera yo tengo que decir pues si no lo digo yo no lo va a decir nadie que yo también las gané pero eso no tiene importancia en la España actual menos mal que tiene importancia en Aragón en Baleares en Cantabria en Extremadura y en otros sitios aquí en la administración del Estado no tiene importancia sin embargo ahora en Cataluña que ha ganado un partido político con cinco puntos menos de los que ganamos nosotros cuando me presenté pues ahora tiene que gobernar lo cual ustedes comprenderán que es fundamental que gobierne el que gana en Cataluña en España no hombre muy coherente no parece pero es que es la ley electoral que tenemos es decir que no los electores no eligen un presidente de gobierno eligen un parlamento y ese parlamento es el que elige desafortunadamente al presidente de gobierno y en este caso este parlamento el parlamento del Congreso de los Diputados no así el Senado el parlamento del Congreso de los Diputados pues ha elegido al señor Sánchez que ha perdido las elecciones que ha perdido las elecciones y que veremos a ver el resultado que tiene el 9 de junio con las elecciones europeas pero ese argumento que es un poco un lloriqueo del pueblo del señor Fijo pues es el que hay en España a consecuencia de que estando hay provincias españolas que están dopados quiero decir que el voto el coste del voto o el coste perdón del diputado en una provincia es mucho menor que en otra que pasa exactamente igual en Cataluña también y en el Pari Vasco o sea es que la diferencia aquí que Sánchez tenía que haber dicho a lo mejor en esa entrevista es que Pudemón no suma ni de coña esa es la historia porque en las otras elecciones había posibilidad de Pudemón claro Fijo no suma ni de coña y además es que claro es verdad esto es un parlamentarismo y él ha dicho varios ejemplos y en uno no llevaba razón por ejemplo en Extremadura no ganó hay unas lo ha dicho es que a veces Feijóo habla y no me dice cosas en Extremadura ganó ganó en Extremadura no ganó ganó Vara pero sacó menos sacó menos votos el PP ganó ganó Vara por número de votos yo soy extremeño creo que empataron creo que empataron a Escaño no estoy seguro uno menos pero míralo me ha comentado ahora es extremeño el partido que ganó en Extremadura fue estamos hablando de las autonómicas que no ganó bueno mientras tanto mientras que vais buscando esos datos y salís de dudas Esquerra Republicana de Cataluña parece ser que no descarta la lista conjunta que pedía Junts si hay repetición para recuperar la mayoría separatista Esquerra quiere saber cómo les irían las urnas en caso de reeditar una coalición con Junts si hay repetición electoral en Cataluña la formación que sigue liderando Uriol Junqueras que dejará les recuerdo la presidencia del partido tras el 9 de junio para volver a presentarse a otra reelección encargará un sondeo para conocer el grado de aceptación que tendría una candidatura única del independentismo en unos eventuales comicios en otoño antes de hacer cualquier movimiento en el sentido de apoyar o no la investidura de Salvador Illa o Puigdemont Valoraciones para esta noticia señores En las elecciones autonómicas consiguieron tanto el Partido Socialista como el Partido Popular el mismo número de escaños 28 pero el Partido Socialista tuvo 242.366 votos y el Partido Popular 236.090 o sea que tuvo un poquito más de votos el Partido Socialista pero alcanzaron el mismo número de escaños salvo que evidentemente con la participación de Vox que eran 5 diputados pudieron gobernar magnífico muchas gracias por haber puesto ese interés Google Google y esto es lo bueno de ver el mundo al rojo que no dejamos de no dejamos de aprender os parece que metamos diente a Esquerra Republicana y varias preguntas esta noticia se habla de una posible elecciones en otoño sin embargo en este programa y creo que en dos ocasiones ya hoy se ha hablado de la posibilidad de repetir en verano de nuevo ¿no? ¿apostáis? ¿creéis que va a haber vamos nuevamente a elecciones en Cataluña y que además nos va a ocurrir como con el celebrrimo 23J? están bloqueados realmente sí pero yo creo que se va a desbloquear hay un tema que a Esquerra no le interesa ir a elecciones ahora mismo porque el resultado puede ser peor a Esquerra ni a nadie a Esquerra le interesa aguantarlo y Esquerra la que tiene la clave en el parlamento ahora mismo catalán mira hay cuatro partidos que han conseguido unos resultados excelentes desde su punto de vista que son partidos socialistas que han ganado con 42 votos perdón con 42 escaños que ha sido un resultado excelentísimo Puigdemont que aunque no ha ganado ha tenido un resultado fantástico que ha superado a Esquerra con 35 Vox que tiene 11 diputados y ha aguantado toda la marea contra él de los medios de comunicación de los partidos del propio PP y lo ha aguantado y el Partido Popular que ha pasado de 3 a 15 están todos contentos en ese sentido lo único que está fastidiado son los pobres a lo mejor en común que han perdido y Esquerra y Esquerra yo creo que no va a haber no va a haber elecciones ni de broma entre otras cosas porque tenemos bueno repetir unas elecciones el 9 de junio y eso también va a condicionar mucho la consecución del gobierno el resultado de las elecciones de 9 de julio ahora vamos a hablar de las elecciones europeas el tema es que Esquerra es un partido asambleario y entonces te puede llevar sorpresas es verdad que los dos partidos más castigados los lógica dice que no les interesa repetir las elecciones y le interesa apoyar a ella y que pasen años a ver qué pasa pero ojo tienen que elegir al presidente porque el presidente dimite y hay unas corrientes que son más más independentistas que otras y entonces pues oye igual igual triunfa la barbarie me refiero es decir es que esto es como todo Esquerra es una partida asamblearia de hecho Junquera tiene que dar el paso atrás tiene que dar el paso atrás para la asamblea bueno vamos a ver el resultado de esas convocatorias asamblearias que hoy dices tú realmente es un panorama complicadísimo el de España en general el de Cataluña en particular y el de Europa también y veremos lo que sucede quería hacer un apunte es que estoy harto de oír esta semana se ha acabado el proceso se han cargado el no sé qué tal mira cuando nosotros sacamos 36 escaños en en el 2017 sí sí pasamos del millón de votos ojo y sacamos 36 y ya ha sacado 42 y no sé si ha llegado a 700.000 sí te quiero decir con esto se ha quedado en casa medio millón de independentistas la atención es el principal por lo menos se han quedado en casa medio millón de independentistas así que cuidadito con alentar aquí a la bestia cuidadito con alentar a la bestia no la participación los datos que ha dado Luis eso que nos hemos cargado el proceso cuidado curiosamente la constitución donde más se votó fue en Cataluña cuando se votó la constitución en otros tiempos fue la región de España donde hubo más participación ciudadana ayer en cambio pasa la gente totalmente dramático en unas elecciones que supuestamente son sus selecciones lo que sí que va a pasar también con toda seguridad es que en las europeas como a empezar ya a ver en las encuestas es probable que el PSOE remonte remonte en intención de voto y se acerque al PP porque mucha gente es lo que dice Tezano percibe por los resultados de Cataluña que al final lo de la amnistía y lo de los indultos ha sido positivo porque por esa falsa percepción de que los independentistas ahora ya no tienen mayoría y no sé qué y mucha gente va a decir joder llevaba razón el Sánchez no sé qué y tal y le van a votar pero en el resto de España eso no vende pues venga vamos con la gran traición que tendrá lugar el 30 de mayo recuperando las palabras de Juan Carlos Bermejo Sánchez calma Puigdemont y le asegura le garantiza la amnistía en dos semanas y es que el gobierno traslada a Junts que la ley se aprobará el próximo 30 de mayo es decir nos falta un corte de pelo para constatar que cumple sus acuerdos menudo rostro el gobierno que preside Pedro Sánchez ha trasladado a Junts para Cataluña que la ley de la amnistía será aprobada definitivamente este próximo 30 de mayo por lo que a partir de esa fecha podría entrar en vigor y beneficiar automáticamente a los líderes del proceso independentista del Prusés ese que dicen que se ha terminado jaja jaja bueno pues y a estos tipos condenados por el Tribunal Supremo así como al expresidente catalán Carlos Puigdemont es decir a partir del día 30 está clarísimo que los españoles no somos iguales ante la ley y digo yo que si estos tipos pueden delinquir y son amnistiados nosotros también podremos delinquir ¿no? pregunto bueno el argumento que acaba de dar Juan Carlos es rotundo quiero decir que hoy día o sea después de las elecciones catalanas el argumentario que apoya el presidente Sánchez y toda la gente que le apoya a la amnistía lo tienen como que tienen más convicción quiero decir en definitiva la amnistía ha vencido al proceso por llamarlo de alguna manera hemos derrotado el proceso la amnistía exacto y eso es lo que va a utilizar el presidente Sánchez en las elecciones en las elecciones lo está gustando yo y lo voy a utilizar en las elecciones europeas la amnistía ha derrotado al proceso y consecuentemente es beneficioso para todos los españoles yo me parece muy exagerado decir que en dos semanas se va a a votar la amnistía se va a aprobar la amnistía y va a tener la situación de Puigdemont va a cambiar me parece que va a durar va a prolongarse un poquito más porque de pronto exacto de pronto nos podemos encontrar con que algún juez que haga la cuestión de perjudicio y plante una iniciativa o una cuestión exactamente procedimental y que paralice ese asunto pero evidentemente la 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 sensación de yo creo que no solamente en Cataluña sino en España general ha cambiado con respecto al tema de la amnistía después de las resultan la verdad es que algún día alguien tendrá que estudiar al individuo Pedro Sánchez pero créanme este tío tiene una flor en el orto el PP ganará las europeas y el partido de Albice logrará dos eurodiputados según un sondeo es verdad que bueno los datos bailan que es una maravilla el partido popular dicen que será el ganador de las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio dicen que logrará según este sondeo hasta 24 eurodiputados seis por encima de los que conseguiría el PSOE que se quedará en 18 y 11 más con los que cuenta ahora la formación que actualmente lidera Alberto Núñez Feijóo y por su parte el PSOE dicen perderá tres diputados de 21 a 18 europarlamentarios entre los populares y los socialistas sumarán de cumplirse estos resultados 42 de los 61 escaños que le corresponden a España en el Parlamento Europeo pero no es menos cierto que el PP teme que la desafección electoral en las europeas arroje un resultado más ajustado con el PSOE Génova asume que PSOE y Vox podrían resistir más de lo esperado creo en esta línea y va a ver mejor ¿verdad? Sí pero además las europeas es una circunscripción única entonces son las más justas es decir el voto no lo tiras a la basura todos los votos valen igual que eso mucha gente no lo sabe por la desafección entonces insisto yo creo que ahora mismo de los 46 que se no creo que son los que se eligen pues el PP igual se queda en menos de 20 ojo te digo que yo creo que esto de las elecciones catalanas le va a dar un empujón gordo y luego va a haber otros actores que igual entran porque lo del chaval este que era compañero de los ciudadanos en teoría nos engañaron los dos es que es acojonante porque el tío ha sido capaz de conseguir las 15.000 firmas le han debido de sobrar mucho más le han debido de sobrar como el triple cuidadito con lo difícil que es conseguir con ese tema con lo difícil que es conseguir a ver si vamos a tener como otro Ruy Mateo recordáis que las primeras elecciones europeas entró Ruy Mateo con dos 61 euros diputados en el 2024 al parlamento europeo 61 euros 61 si lo que ha dicho Marcos lo acabo de explicar se ve que no me atendéis en el 19 fueron 59 Marcos ha dicho que en el PP eso puede ser 40 y tanto y que el resto quedaría para todos los demás y en todos los demás como es un distrito único los votos residuales pueden sacar algún escaño como ha pasado históricamente con el caso Ruy Mateo pero aquí también no o sea que decir al margen de la buena campaña y pasando en telecom Berlusconi en su momento pero al margen de que de la buena campaña que pueda hacer el Partido Socialista lo que hay que requerir el Partido Popular es que haga también una buena campaña es decir que haya que mande exacto no solamente movilizar sino que mande mensajes de temas que interesan a la ciudadanía que interesan y que tengan temas relacionados con Europa nos queda poquito tiempo para este bloque pero vamos con dos asuntos uno de ellos es la amenaza a la libertad de prensa que llega al Congreso señoras y señores podemos registrar a una ley para controlar a los medios lo hará en los próximos días una proposición de ley contra la desinformación con medidas de control a los medios de comunicación bajo la excusa de hacer frente a los bulos y noticias falsas y abordar problemas como la falta de pluralidad la escasa transparencia en las estructuras de propiedad de los medios o la impunidad con la que se difunden las fake news podemos plantear medidas para limitar el porcentaje de participación de empresas o bancos para la reparación de daños o un duro régimen sancionador asimismo pretende distribuir el espacio televisivo radiofónico a partes iguales entre los medios públicos privados y comunitarios esta última figura es denominada la regla de los tres tercios bueno pues nada una ley de mordaza auténtica pero auténtica quieren quitar la ley de mordaza de orden público en cambio va a aprobar una ley de mordaza de los medios de expresión es algo increíble y luego además la crítica que hace el presidente del gobierno es una ramplonería absoluta habla de los tabloides digitales o sea no se ha enterado que todos los medios en España son digitales o sea que la prensa escrita podemos decir el papel cada vez es menos es algo simbólico casi o sea que casi todo es digital yo creo que lo que le molesta es el que le critica y en cambio lo que quiere son palmeros y cortesanos y eso lamentablemente es lo que quiere fomentar una corte de aduladores y el que critica enseguida se le señala y se le cuestiona el presidente del gobierno siguiendo en esta línea le recuerdo que propuso ya el pasado 29 de abril la apertura de un proceso de reflexión con los medios de comunicación pero también con las fuerzas políticas para luchar contra los bulos y la desinformación bueno todo esto según el claro que según señaló el individuo son uno de los principales desafíos que tienen las democracias occidentales sin embargo la preocupación en el sector se ha extendido ante la amenaza de una involución en las libertades democráticas que garantiza la constitución española señoras señores caminito de venezuela vamos yo creo que en ese sentido la ciudadanía española está muy comprometida incluso los incluso los ciudadanía española no responde ante estas situaciones es decir cuando plantea estos individuos cuando plantea estos individuos me refiero a los de podemos los tres tercios un tercio para la privada un tercio para la pública y un tercio los comunitarios son comunitarios son los comunistas son las asambleas son los de red televisión eso es impensable es decir vamos es impensable en este momento no se sabe nunca porque pueden suceder cosas que pensábamos que eran impensables hace meses y han sucedido en este país pero yo creo que somos los jueces no solamente los jueces sino los propios medios de comunicación a pesar de que hay militantes activistas en muchos medios de comunicación que apoyan un gobierno que deshonra a España en muchas ocasiones pero yo creo que en términos generales las asociaciones de la prensa la mayoría de la profesión y la ciudadanía va a responder contra esta agentura y por último lo que dice el presidente cuando habla del peligro de tal quiero recordar que el atentado que se produjo antes de ayer contra el presidente eslovaco que es un tipo que es prorruso y que le llaman ultranacionalista lo hizo otro no perdona lo hizo otro prorruso otro prorruso y tan ultranacionalista como él que está como la maracá de bachín y le pegó cinco tiros a la poeta pues ahora que lo dices aunque luego lo veremos pues Pedro Sánchez se compara con el ministro y con el atentado y dice que él también recibe violencia política o sea este tío es tonto desde que se levanta hasta que se acuesta ah esto es violencia hace el favor perdón ahora es curioso en la entrevista hay un dato muy curioso que cuando le pregunta por Palestina baja las velas dice no eso de momento ahora no y ha estado Alvarez Alvarez ha estado en Estados Unidos se ha entrevistado con el secretario de Estados Unidos ha debido volver a decir oye ojo porque ahora están arriendo velas con el tema de Palestina de hecho bueno ya lo veremos había una fecha concreta y ahora ya no el martes este consejo de ministros el martes ya se la han vainado no era cuando va a dar no no creo que era el consejo de ministros que es el martes son los martes los consejos de ministros son los miércoles yo creo que lo cambiaron el martes perdón el martes no la sesión de control me he equivocado con la sesión de control disculpadme por favor pero ahí alguien le ha tirado de las orejas porque ahora está hablando de que lo tienen que aprobar más países si claro lo han dejado tirado lo del primer ministro lovaco él es socialdemócrata si es un conglomerado lo que gobierna allí y esto es un ejemplo de que se puede ser socialdemócrata y no ser un siervo servil de la agencia 2030 ni tolerar la inmigración ilegal ni permitir que tu país sea devastado económicamente que es lo que les está pasando a los países del centro y este Europa por culpa de la de la guerra de Ocrania en este punto lo tenemos que dejar pero una aportación interesantísima hacemos un alto en el camino pero antes les voy a recordar que el verano ya está aquí que como todos los veranos la operación bikini pues naturalmente nos cae fija y que la pregunta es clara y concreta ¿te gustaría perder unos kilitos de más? yo sé que sí volver a utilizar ¿te imaginas aquellas prendas que tanto te gustaban? bueno pues Naturhaus te trae la forma más rápida bueno y la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas no tendrás que pasar hambre ¿por qué? porque el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude ya a tu centro Naturhaus más cercano volvemos en nada ni se muevan eh ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y con ¡Gracias! ¡Gracias! Dice que las informaciones sobre Begoña Gómez son bulos que tratan de socavar la democracia. Dice que la actuación de su esposa lo ha hecho todo bien, que no hay caso, que hay fango. Esta es la respuesta, no hay caso, hay fango. Estamos hablando de un enorme bulo, dice, que pretende hacer daño a mi mujer y por extensión a mí ha sentenciado. Lo que pasa es que la realidad se empeña en sacarle la lengua a este individuo porque resulta que los periodistas ratifican sus informaciones sobre la mujer de Sánchez ante el juez. El juez Juan Carlos Peinado, que bueno, hay que mandarle un jamón, a cargo de la investigación contra Begoña Gómez, ha tomado declaraciones de viernes a dos de los periodistas que han publicado informaciones relacionadas con los negocios de la mujer del presidente del gobierno y que han acudido a los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de testigos donde han podido ratificar las informaciones publicadas en sus respectivos medios. Primero ha sido el turno del director del confidencial, el cual antes de entrar en sala pues atendió a los medios y dijo que entra para ratificar y defender el interés general y la veracidad de las informaciones que hemos venido publicando y que a día de hoy han sido todas absolutamente confirmadas. No solamente confirmadas, sino que ella no ha presentado ninguna... A ver, en una entrevista, ahora os cuento, no me hagáis spoiler. Ay, perdón, perdón, perdón. Lo tenemos todo. En el mundo al rojo está todo lo que necesitamos saber para respirar, para seguir bebiendo. El mundo al rojo, todo y mucho más. Parece ser, efectivamente comentaba Manuel en una entrevista, lo tenemos también por aquí, ha dicho que su mujer ha interpuesto ya las denuncias pertinentes contra todas las personas que han dicho asuntos sobre ella que no cuadraban sobre sus negocios. Ya lo que pasa es que el presidente o miente, sé que les extraña, lo comprendo, pero sí, miente, porque parece ser que no hay ninguna denuncia. Por lo menos todavía no tenemos constancia, lo mismo él sabe eso, porque se lo va a presentar. O le ha dicho a su señora que se lo va a presentar. No, pero él ha conjugado el verbo en presencia. Pero la diligencia previa creo que ya se ha personado. Ella. Parece ser que se ha personado y que tiene abogado. Y habla un antiguo ministro de Zapatero, creo. Como sigáis, como sigáis haciéndome spoiler, os pongo de patitas en la calle. Es que somos tan... Es que vamos por delante. Es que lo saben todo. Vamos por delante. Es que lo saben todo. No, pero al margen de esto, lo curioso es que cuando le preguntan por su mujer, lo desmiente todo y dice, no, pero el que tiene un problema es la señora Ayuso. Sí, sí. Es increíble. Sí, sí. Es increíble la ramplonería y el bajo nivel, ¿eh? Es eso de apartemos, arrinconemos los insultos entre los políticos, pero la ida, la pirada de Ayuso... No, no. A ver si da señales de vida con lo de su madre. Y en el tema de Ayuso para mí hay un tema muy preocupante. ¿Quién relacionó la pareja de Ayuso con el caso concreto? Porque ese señor tiene un nombre y un apellido, pero en ningún sitio constaba que era la pareja de Ayuso. O sea, ¿qué pasa? Que habían perseguido a la Ayuso para ver quién es su pareja y luego lo investigaron. Bueno, ya lo recuperamos. Eso suena algo peligrosísimo. Venga, lo recuperamos en otro momento. Manuel, no mezclemos churras con Medina, por favor. Mira, esta noticia es para ti. Begoña Gómez fichó, efectivamente, como abogado defensor a un exministro del Interior del Partido Socialista. Antonio Camacho ha elegido como abogado defensor al exministro del Interior y exsecretario, le recuerdo, de Estado. Antonio Camacho, tal y como ha podido saber OK Diario, que es la información que nosotros estamos manejando. Este socialista, que le recuerdo, fue diputado por Zamora, ejerce la defensa de Begoña Gómez en el marco de las diligencias previas abiertas en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, en las que se investiga a la mujer del presidente del gobierno por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Las actuaciones son secretas y la investigación judicial ya está en marcha. Pero el presidente del gobierno dice que no hay caso. Aquí solo hay fango. Eso es una introvisión desde mi punto de vista. Es decir, el presidente del gobierno en estos momentos, teniendo en cuenta que hay un juzgado que ha acogido esa reclamación por parte de manos limpias, tendría que esperar a ser discreto, aunque sea su mujer y aunque le fastidie mucho y aunque le haya ocasionado esa carta de amor tan fascinante que escribió y esa decisión de permanecer en la política. A mí me da la sensación de que tendría que ser tremendamente respetuosa o que le moleste profundamente. Es decir, aunque le moleste profundamente el que un juez haya aceptado esto y lo esté indagando. Sí, pero Luis en la entrevista le pregunta que si él cree que hay una campaña política y judicial contra su mujer y su persona y dice política sí, pero no dice nada de la judicial. Tenía que haberlo desmentido inmediatamente. ¿Cómo puede el jefe de gobierno permitir que alguien le pregunte por una campaña judicial? No se da cuenta del cargo que tiene. O sea, dice la política por supuesto y no dice nada de la judicial. Tenía que haberlo desmentido inmediatamente. Para este gobierno, para parte de este gobierno y ya casi para su totalidad, los jueces, al igual que las fuerzas de orden público y al igual que la mitad de los españoles, son fachas y consecuentemente están en contra. Pero eso es terrible. Porque este señor no es el marido de Begoña, es el jefe de gobierno. Sí, pero es, perdona, un jefe de gobierno que en su toma de posesión habla de que va a levantar un muro contra el 49,50% de los ciudadanos españoles, macho, es un jefe de gobierno un poco especial. Ha llevado esa política y la está llevando hasta las últimas consecuencias. Porque todo el mundo esperaba que el gobierno de coalición se modulasen, se suavizasen las posturas de Podemos. Y ha sido todo lo contrario. Se han radicalizado completamente las posturas de Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez es el gobierno. No hay nada más. El Partido Socialista no existe. Y lo vimos cuando terminaron, cuando fue su dimisión, los 12.000 borregos que fueron, bueno, 12.000, que a mí me parece que no fueron 12.000, pero bueno, la gente que fue allí a pedirle que permaneciera y todos los ministros, es decir, que por favor, que sepamos dónde nos estamos viviendo. El tema se ha dado. Y desafortunadamente, y al margen de eso, en paréntesis, llevamos cinco meses, cinco meses ya si no me equivoco, desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, perdón, no, julio, sí, bueno, llevamos bastantes dos meses, con una paralización tremenda. O sea, este país, hay otros frentes. La ley de amnistía, hemos conseguido la ley de amnistía. Pero hay otros frentes que son tremendos, que son importantísimos, como el que ha sugerido, de los 70 tíos que se han presentado para 7.000 plazas en Cantabria, porque viene el verano y el principal motor de algunas zonas de España es el turismo. Hay un mantra que dice que G. Sánchez es un tío muy inteligente y muy estratega y no sé qué. Puede ser que en alguna ocasión, pero yo te digo que en este caso de lo de su mujer y tal, son más tontos que Pichote. Porque, mira, honestamente, ¿qué necesidad, qué necesidad tenía tú, Begoñita y Sánchez, qué necesidad tenías de ponerte, de colocarte ahí a dedo a dirigir una cátedra? No tiene ninguna necesidad. A ponerte a firmar cartas de recomendación para empresas que se presentan a concursos públicos. ¿Qué necesidad tienes de hacer esas tontadas? Digo yo, digo yo, un consorte del presidente. Pues como han hecho sus antecesoras, en este caso, porque como no ha habido presidentas, se han tenido que ser consorte de las mujeres en este caso, pues macho, una discreción y tal, y vamos, que vas a vivir como una reina, que no te hace falta estar haciendo el tonto. Es más, que si incluso tú quieres desarrollar una actividad privada, dentro de las... Te va a caer una gorda. Que no sea un sinasimo de lucro, que es lo típico, ¿no? Pues oye, ¿qué necesidad tenía? Digo que son más tontos que Pichote. O sea, que no tenemos un presidente tan listo como algunos. Juan Carlos, te va a caer la del inglés. Porque ahora aparecerán las feministas diciendo que Juan Carlos Bermejo quiere dejar a las mujeres en casa. Me río yo de estas... Lo va a salvar que Bermejo hizo rojo, ¿eh? Pues macho, que se vaya ahí a los campos de voluntarios, y no sé qué. Que ande que no hay sitios, y encima la imagen que das, ¿eh? Tú imagínate, se tira un año en Caritas, otro en la Cruz Roja, otro en los... Te van a poner a bajar de un burro. Macho. Y, joder, qué ejemplo de tía aquí. Merkel tuvo un marido, durante todos sus mandatos... Que nunca más se supuso. Que yo creo que era profesor de universidad, si no me equivoco. O el de la señora Tache, ¿eh? Que no tenía... Señora Tache, el señor Rana, el hijo, pero el marido nunca... Nunca tenía una presencia en negocios, en políticas, en esas cosas. Hay muchas actividades que van a hacer. Lo que pasa es que el ser humano tiende a querer tener una justificación de su vida. Y yo entiendo la tentación, sobre todo a esos niveles, que es el dispensar recomendaciones, el dispensar poder, en definitiva, ¿no? Es el ejercicio del poder. La erótica del poder. Ojo, claro, que también es muy tonta de pichote nuestra amiga Isabel, ¿eh? Porque vamos... Por enamorarse de un muchacho que tiene... No, vamos a ver. Tú te puedes enamorar de quien sea, pero en el momento en que descubres, o sea, que se dedica a las cosas que hace y que encima confiesa haber cometido delito fiscal... Pero delito fiscal... Perdón, perdón, perdón. Otra vez con el tema de la negociación. Delito fiscal. En este país lo cometemos millones de espacios. A mi hija, que trabaja de nada, se supone que puede ser un delito fiscal porque ha hecho una tontería de nada. O sea, los delitos fiscales... Es decir, lo que se llama fraude a la seguridad social es una exageración. No, 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 no. Es una exageración. Luis, Luis, Luis. Y el delito fiscal es verdad. Que el monto de un empresario... ¿De dónde ha tomado esto? Por lo que cambia el tema. Pero 120.000 euros al año de... Evidentemente, pero no estoy defendiendo. De no pagar impuestos, eso es el límite del delito. Pero no estoy defendiendo. No estoy defendiendo. Perdóname. La Hacienda Pública pierde el 50% de las... Que da igual, que se ha declarado culpable, joder, que ha mandado, que ha dicho que yo he hecho esto. Pero, Juan Carlos, el único error que ha tenido Isabel es no hacer, haber escrito una carta diciendo que está súper enamorada. Pero si salió defendiéndolo, joder. Es que le debían a él. Es una mentira, hombre. Juan Carlos, para negociar un acuerdo con Hacienda, tienes que reconocer que estás equivocado para poder negociar. Reconozco el delito para llegar a un acuerdo. Si es como una falsa procedimiento. Bueno, si acabo, os habéis salido con la vuestra de incorporar la noticia sobre el novio de Ayuso. O sea, me la habéis colado bien colada. Sánchez asegura, como les decía, que su mujer ha denunciado a la prensa por desvelar sus negocios. Pero es que resulta que no consta ninguna. Bueno, esto lo ha comentado en la famosa entrevista Masaje con el colega Antonio de la Sexta. Dice, Antonio, ha presentado varias denuncias a la prensa. ¿Y dónde están? Es la pregunta. Bueno, piden al juez que investiga a Begoña Gómez que revise por qué se troceó la ayuda a Globalia. El juez tiene sobre su mesa una batería de peticiones de la acusación popular. El juez que investiga a Begoña Gómez por este presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tiene esta petición de acusación popular que pretende impulsar la causa entre las solicitudes. Destaca que se investigue si el gobierno troceó en varios pagos el rescate de Air Europa para eludir el control de Europa, según ha podido saber, en este caso, de Objetiv. En la Segunda República, que era esta, tan mitificada, hubo un partido que era el Partido Radical. El señor Errube, el Partido Socialista, lo machacó porque intercedió un sobrino para que legalizase un juego que se llamaba el Estaperlo. Y desapareció. La palabra Estaperlo viene de allí. Eran unos Strauss y Perl. Eran unos alemanes. Y la máquina se llamaba Estaperlo y aquí fue Estaperlo. De ahí viene el origen de la prueba española. Desapareció el Partido Radical y Errube fue una minoría absoluta. Y el Partido Socialista se lo cargó. Y no le tiene nada que ver con Errube. Y ahora, por las mujeres, ese tráfico de influencia aparente que está cometiendo. Hay un juez que lo está investigando y estamos montando aquí casi una especie de aquelarre para acabar con la libertad de prensa. No tiene pie y cabeza esto. No ha montado el presidente de gobierno. No ha montado el presidente de gobierno. Yo creo que esa noticia no es correcta. Si Begoña Gómez un día denuncia a los medios, no sé quién, será probablemente si se archiva su causa. Entonces, a lo mejor ahí puede contraatacar, no sé qué. Pero es que hay que tener mucho cuidado con estos medios. Porque, fíjate, el confidencial, que parece un medio muy serio, yo no digo, pero a veces mete unas trolas de narices. Mira, yo hoy he sabido una, ni más lejos. Hoy he leído en el confidencial, no voy a decir los nombres, de que una empresa española va a meter en su capital a unos empresarios. No voy a decir más. Vale. Es mentira. Y lo han publicado. Y la gente lo está leyendo. Bueno, pero... ¿Y sabes por qué lo han publicado? Porque la empresa tiene una deuda del copón, cotiza en el mercado español, en las bolsas, y se está hundiendo, lleva una semana hundiéndose el valor. Y esos seguramente están también poniendo dinerito en el medio ese con sus publicidades y no sé qué. Errores tienen todos los medios. Así que, no, errores no. Errores y decisiones tendenciosas. Es decir, por ejemplo, el país sacó en portada que Israel había bombardeado un hospital cuando era mentira. Cuando era mentira. Lo recordamos. Fue mentira. Porque fue un cohete de jamás que desafortunadamente hizo ¡pim! Y se cayó. Yo he trabajado en el país y nosotros metimos la gamba. Y fue un tema que llevé yo, gestioné yo, me cayó la del pulpo, lógicamente, porque tenía toda la razón del mundo, publicando en portada una fotografía del señor Chávez cuando estaba siendo operado, que era mentira, que nos la habían vendido. Cubo Gochat, la operación que tuvieron, os acordáis que la operaron en Cuba y luego volvió a Caracas a morir. Entonces, quiere decir que todos los medios de comunicación pueden ser, evidentemente, pueden tener errores de bulto y errores de tal. Pero que el presidente del gobierno diga, y no solamente el presidente del gobierno, sino la gente, los palmeros que están a su alrededor, que amplíen la bolsa y que digan que onda cero, que el debate, que el ABC, que el The Objective, que el no sé qué, que todos aquellos que tienen una postura absolutamente enfrentada de adversarios con este gobierno son la fachosfera, me parece indigno. Porque ese es el comienzo, de verdad, yo no lo creo, yo no me lo creo. Pero ese es el comienzo de Bolívar. Pero es que hay medios, y ha citado unos cuantos, igual que los hay en el otro bando, que están a sueldo, joder, del Partido Popular. Y el país no, y el país no, y el país no. Acabo de decir que hay otros que están a sueldo del otro bando. Pero es que, mira, si es que yo estuve hace un mes en uno de los periódicos que has citado, estuve en una presentación, porque me invitaron a una presentación, y allí no había nadie invitado del Partido Socialista. Ni de Sumar, ni de Vox, ni de Gaitas. Estaban toda la cúpula del Partido Popular en las tres primeras filas. Ni las no cúpulas, ni las no cúpulas. Y habló la señora de Pichote, que antes he dicho, y dio un mitin, y eso era un periódico. Las narices, ¿qué coño va a ser eso un periódico? Bueno, perdona, ese periódico lo mismo. Eso fue un acto propagandístico. Y no fueron, y no fueron. Y luego habló el de Iberdrola, que es el que pone la pasta, y el de la Caixa, que es el que pone la pasta. Con su espíritu. Pero eso ya era otro tema, ¿eh? No, 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 ¿qué? Esa es la realidad. Pero perdona, que no estuviera... Y en el lado izquierdo lo mismo. Pero que no estuvieran... Un periódico invita a gente de todos los pelajes. Sí, pero no tienen por qué ir. Es decir, hay gente que no va. Tú ibas a las fiestas... Hombre, hombre... Ibas a las fiestas... Perdona, ibas a las fiestas de la gran fiesta... Al país, a las fiestas, o lo que hicierais, iban de los dos pelajes. En aquella época era otra época. No, y en esta también van. No, no, no. En esta época no. En esta época no. No, 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 no. Sí, que no, que no. Y los políticos... En esta época no es la transición. En esa época, en la transición, había espacios en común. Las trincheras se han acabado profundamente. Y la culpa no solamente la tiene la derecha y la extrema derecha, sino la tiene también un presidente de gobierno que levanta un muro el día de su proclamación, el día de su comienzo de mandato contra los españoles, que hay mucha gente que votará al PP y que no son fachas, de hecho. Que serán conservadores, pero conservadores con la misma garantía y la misma lucidez y la misma sinceridad que la gente de la derecha, de la izquierda. La izquierda no tiene, es que no tiene, no, bueno, eso ya no lo sé, pero que no tiene, no tiene, o sea, es que es una secta en la que él marca las normas, perdón, las normas no, los dogmas, y los dogmas no puede haberlos en política. Bueno, señores, estamos en el tiempo de Sánchez y familia y tengo para el hermano de Sánchez. Bueno, ayer les contábamos, pero por si acaso nuestros invitados lo desconocieran, cosa rarísima o alguien que se haya resbalado por nuestra sintonía y lo desconozca que el hermano de Sánchez hizo algo muy habitual, como comentábamos ayer, que es que el tío se empadrona en un hotel con un par y vive durante dos años en un hotel en la ciudad esta pequeñita, a siete kilómetros de Badajoz, donde él trabaja, pero el teletrabaja y le deben mandar el dinero, no sé bien. Bueno, el caso es que, para ponerlos en contexto, les recuerdo que el tipo se empadrona en un hotel, impresionante, mientras que se agilizaban los papeleos para tributar fuera de España, porque naturalmente los impuestos de su hermano dicen que por aquí se va a Madrid, dice el tío, lógicamente, y se va a Portugal. Se tira dos años pagando 3.600 euros de una habitación, impresionante, al mes, al mes, al mes. Pero el tipo cobra 2.700. Bueno, las cuentas, en mi opinión, salen raras, pero bueno, también les he dicho siempre que yo soy un desastre, o sea que no tomen en consideración mis palabras. El jefe directo del hermano de Sánchez pidió al PSOE 50 millones más para Badajoz. Es el responsable directo del enchufe al hermano de Pedro Sánchez, un tal Miguel Ángel Gallardo. Bueno, pues observó posteriormente un espectacular ascenso en el PSOE y hasta en la organización municipal iberoamericana, una entidad con la que tuvo mucho trato desde el PSOE Oscar Puente. Gallardo es el presidente de la Diputación de Badajoz, la entidad que paga los ingresos a David, el hermanito, el hermanísimo, porque el tipo utiliza un seudónimo, David Azagra. ¡Qué gracioso! Bueno, para lo que le interesa no es hermano de Sánchez, es impresionante, ¿no? O sea, el tipo utiliza es seudónimo, pero para lo que le interesa es el hermanísimo, claro, lógicamente. Bueno, pues que sepan que la cercanía al hermano genera buenas expectativas, ahora David ha sido ascendido y ya no es el coordinador de los conservatorios de música de Badajoz. Ahora es el responsable de la Oficina de Artes Escénicas, dependiente del área de Cultura, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz. Según es que las diputaciones hemos visto antes la situación de Extremadura. Es un gobierno del PP, pero de la comunidad autónoma, con el apoyo de Vox. Y, en cambio, las diputaciones, tanto la de Cáceres como la de Badajoz, son socialistas, porque la inmensa mayoría de los municipios extremeños, sobre todo los pequeños, los rurales y tal, son socialistas. El Partido Popular allí gobierna solamente algunos ayuntamientos y alguna capital de provincia. Pero las diputaciones son cotos socialistas. Y el señor Gallardo, que tú has hablado, creo que va a ser el sustituto de Vara, me parece. Se presentaba con otra candidata, que se llama Garlito, para ser secretario general del Partido Socialista. Secretario general allí en Extremadura. Y, además, ha salido hoy una noticia, que un fontanero de Moncloa también ha ido a parar allí como asesor, me parece, operístico, musical. Entonces, la Diputación de Badajoz y Moncloa tienen una sintonía increíble, no musical, sino política. Porque es que todo lo que hay que enchufar van a parar allí. Pues espérate, que creo que ibas por aquí. El hermano de Sánchez coloca a dedo a un fontanero de Moncloa para vender sus óperas en Portugal. Sí, David Sánchez Pérez Castejón ha promovido la contratación a dedo en la Diputación de Badajoz de un fontanero de Moncloa, con un sueldo similar al suyo, para promocionar su programa de óperas en Portugal. Se trata de Luis María Carrero Pérez, que ha sido contratado por concurso de méritos sin oposición, con un sueldo de 55.267 euros, como alto cargo de confianza para un puesto de nueva creación, de jefe de sección, de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas, según muestra la documentación. Y esto, ¿quién lo paga? O sea, aquí nos sacamos en nombramientos. Pero es muy curioso una cosa, es que parte se lo hemos colocado por Portugal y Moncloa, porque en las reuniones que tienen periódicamente los dos gobiernos, por el acuerdo entre España y Portugal, firmaron un acuerdo de colaboración en el tema óperístico, el señor Costa y el señor Sánchez, en que está involucrado su hermano. O sea, que le hemos pasado también parte del mochuelo a los portugueses, que no sé si se enterarán ahora que ha cambiado el gobierno y a lo mejor por ahí hay también alguna sorpresa. Pero la actividad está siendo transfronteriza, se están haciendo cosas en España y se están haciendo cosas en Portugal con este acuerdo que firmaron el ministro de la cultura, que era IZ, con el ministro de cultura portugués de la época, que era socialista, que era Costa, el primer ministro. Bueno, todo lo que se haga por la cultura está bien hecho porque es imprescindible, innecesaria, y es la representación de la, digamos, un poco de la civilización de las sociedades. Pero en este caso es un poco cante, nunca mejor dicho, tratándose de temas de ópera, que sucedan estas cosas con el hermano que yo desconocía, con el hermano del presidente. En cualquier caso, yo no sé hasta qué punto nos podemos sorprender teniendo en cuenta que su hermano, el hermano conocido, el presidente Sánchez, está enchufando a gente del PSOE en todas las áreas. Y tenemos un riesgo muy grave porque termina próximamente el mandato del gobernador del Banco de España y es potestad del presidente de gobierno que nombre al gobernador del Banco de España que siempre se había consensuado, digamos un poco, con el partido de la oposición y el subgobernador era un tipo que de alguna manera tenía tal y el gobernador. Pero, quiero decir, tenemos el presidente de EFE, tenemos el del CSIR, la SEPI, el hipódromo, el... Todo, todo, todo. Pero por militantes del Partido Socialista, Radio Televisión Española, la presidenta del Consejo de Asesores, es una militante del Partido Socialista. No nos sorprende que el hermano ayude a la familia porque, en definitiva, no hay nada como la familia. No queda ni la Federación de Fútbol. Hombre, pues mire, hablando de la familia, aparece ahora, ¿quién? El suegro de Sánchez. La agenda de Villarejo contradice a Sánchez. Se citaron con su suegro tras ganar las primarias. Una de las anotaciones de esa agenda del 22 de julio de 2014 revela que Sabiniano Gómez, padre de la... ¿Cómo has dicho? ¿Pichote? Los pichotes. Los pichotes, me ha encantado. La pichote... El padre de la pichote quedó para comer con ellos pocos días después de que su yerno se alzara con la victoria de las primarias del PSOE. El encuentro aparece en la agenda de Villarejo. Se corroboran, pues, los vínculos de Enrique García Castaño tenía con el suegro del presidente del gobierno. Estoy leyendo líneas literales. Y el origen de la información sobre su actividad. Bueno, es que realmente tiene una suerte increíble porque todo lo que le pasa rebala y la opinión pública se lo traga todo. O sea, esto, un político de la derecha, yo creo que estaría amortizado. Un político de la derecha, si le hubiese pasado toda esta serie de calamidades, yo creo que estaría ya en su casa jugando al mus. Y este, en cambio, sigue hacia adelante. No sabemos hacia dónde nos va a llevar. Pero si os ponéis a pensar fríamente todo el recorrido, realmente tiene una espalda de una suerte increíble. Es la resiliencia, ¿no? Es la resiliencia, lo que él dijo y hizo. En la recuperación del Partido Socialista, de su Secretaría General, en la recuperación. En cualquier caso, todo aquello que toca al señor Villarejo, directamente, es de un turbio, es de un turbio. Da una sensación de mal olor y de mal. Villarejo, es un despropósito que este personaje hubiera sido comisario durante tantísimo tiempo de la Policía Española. Es que es un desprestigio tan formidable de las fuerzas de orden público que tuviéramos un personaje así. Evidentemente, todas las instituciones, y más las instituciones que defienden las democracias, y más en épocas en que estamos amenazados, tiene que ver con lo que se llama cloacas. Lógicamente, yo los entiendo, pero hombre, una cloaca, hasta cierto punto, es que este era pestilente. Este personaje es que es un personaje absolutamente pestilente. Termina nuestro espacio de Sánchez y familia para continuar con el bochornoso caso Koldo. Un segundo documento también desmonta la mentira de Armengol en la comisión de la trama Koldo. Nuevo torpedo a la línea de flotación que sostiene el nuevo relato de Francine Armengol sobre la compra de mascarillas a soluciones de gestión, la empresa de la trama Koldo. La nueva versión de la expresidenta de Baleares, la de los chupitos, consiste en que estas mascarillas se compraron para uso civil y, por tanto, cumplieron el papel para el que fueron adquiridas formar parte del stock de seguridad. Un relato que desmonta la resolución del director del Servicio Balear de Salud y en el que se especifica que estas mascarillas estaban destinadas a los trabajadores sanitarios. Este periódico, en este caso estamos hablando de Vox Populi, accedió en exclusiva a un segundo documento que demuestra que las mascarillas compradas por 3,7 millones a esta compañía no solo eran para uso sanitario, sino que se distribuyeron entre los hospitales de la región pese a no contar con la suficiente calidad de filtración para ello. Una nueva prueba de que Armingol mintió en su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Congreso y que también lo hizo uno de sus teloneros, Manuel Palomino, exdirector general de Ipsalud. No sé si esto pasa en otros países, pero ¿cómo es posible de pronto estar en un programa de información y no dejar de contarles noticias cuyo titular es fulanito miente, menganito miente, presidenta, presidenta del Congreso, las chupitos. Bueno, afortunadamente la ventaja es que hay programas que se pueden decir estas cosas, que todavía en este país se pueden decir estas cosas y sostenerlas con informaciones. Pues vamos a correr, ¿eh? De momento. Sostenerlas con informaciones. Bueno, sostenerlas con informaciones. No seamos apocalípticos. Bueno, las sostengamos con informaciones. Yo creo, de todas maneras, de verdad, en esos momentos, en los momentos de la gestión de los primeros semanas de la pandemia, hubo casos tremendos y realmente hay que ponerlo en contexto. Es decir, como se debe de poner en contexto la historia de la colonización en España y la conquista del descubrimiento, hay que poner en contexto también, con mucho menos tiempo pasado, lógicamente, el año, en marzo, febrero, marzo, abril del 2020. Era imprescindible que llegasen aquí materiales y se cometieron no solamente imprudencias, equivocaciones, incluso fraudes, porque en cualquier caso, el ser humano tiende en cualquier situación a aprovecharse. Y más en esas. Y más en esas. Es decir, no estoy justificando a la presidenta del Congreso de Diputados que si no me equivoco es la tercera, el tercer nivel de representación del Estado después del presidente y de, y no sé cuál es el segundo, o sea, del rey, del presidente y de ella. Quiero decir, luego el senador. Me parece que hay que investigarlo y ahora con lo peor, pero por favor, no desbarremos. Es decir, en aquellos momentos la prioridad era traer como fuese material que en el único sitio donde se podía comprar o adquirir en aquel momento era en Asia, en Asia. Sí, pero en general fueron medidas todas muy confusas y muy pocas transparentes porque aquí en España había un sector importante dedicado a ese tema y no lo convocaron. Tenían que haber contado con ellos. Primero reunirse, ver quién eran los proveedores, haber tratado de arreglarlo. No había tiempo. Sí, sí, había tiempo porque estaban aquí y recurrieron a gente realmente extrañísima. Yo no estoy defendiendo al gobierno, pero cualquier gobierno que hubiera gestionado una situación así que era absolutamente impensable y que nosotros no nos quisimos dar cuenta y nosotros negamos incluso cuando estaban empezando a morir ya gente en el norte de Italia, negamos que podía pasar. ¿Te refieres cuando se dejó que vivieran los de Milán? Exacto. Y no sabes eso sino que el señor que gestionaba la pandemia dijo pocos días antes de que explotase aquí que iba a haber muertos en todo caso uno. Te refieres al imbécil don Simón, el señor Simón. Y que había manifestaciones autorizadas. Había manifestaciones autorizadas. El 8 de marzo lo recordamos, el gobierno tendría que parar en la cárcel. Cambiamos de asunto señores. Ayer abríamos el programa con este venirme arriba del presidente sobre la economía española. es verdad que leí 15 titulares que harían sonrojar a cualquiera que tuviera vergüenza naturalmente. No es el caso. Pero es que nuevamente miente. O sea, ayer era que podía estar en la luna pero se demostró. Es que este tío miente más que habla. Bueno, pues dijo que era España el país que más iba a crecer en la Unión Europea. pues Pinocho una vez más miente. ¿Y quién le va a recordar a Pinocho que miente a este cara dura que tiene un rostro de cemento armado? Nuestro Roberto Centeno. Buenas noches. Muy buenas noches María Jesús. Buenas noches querido. Estabais hablando de la mentira pues vamos a seguir hablando de la mentira. No hemos dejado de hablar de mentiras ni de Sánchez ni de su gobierno. Si hay mentiras para llenar un programa de dos horas diario y nos quedamos cortos porque podríamos echar un par de horas más. Bueno, pues si te parece empezamos por el principio. Miren ustedes la mentira la traición y la incompetencia más absoluta que además se ha hecho acreedora esta incompetencia absoluta al título de peor gestor económico de Occidente desde la pandemia según la OCDE y el Fondo Monetario Internacional son las tres grandes señas de identidad que caracterizan a Sánchez. En X lo denomina los hallmarks de Mr. Sánchez. Bien, que es la infinita porque es infinita desvergüenza de decir este tío que vamos como un cohete. Miren ustedes, el discurso triunfalista de este miserable no hay por dónde cogerlo. La realidad, como cualquier economista mediocre sabe o estudiante de economía sabe, es que el sistema productivo privado está en claro retroceso, por no decir hundimiento, ante el incremento sin control alguno del despilfarro público. Este mentiroso compulsivo con un gobierno que parece que lo ha sacado una escombrera está llevando a España a la ruina económica, política y social. Y ahora utiliza la cifra del PIB en bruto sin explicar para nada cómo está compuesta, que es lo que les voy a explicar yo. Pero claro, aquí lo peor no es que esta persona que como digo es un mentiroso, un traidor y un incompetente y lo saben en todas partes, pero el problema es que que hace el mindunde de Fijó o el señor Abascal que está rodeado de incompetentes, cómo no le saltan al cuello estos que se denominan a sí mismos la oposición a Sánchez, cómo no le saltan al cuello para desmantelar el Himalaya de mentiras de este forajido. Y es que tenemos una oposición que, por decirlo suavemente, es de cuarta regional. Miren ustedes. La subida del PIB, que es lo que él dice, pero no dice más, es debido al gasto público que está creciendo al 12,8%, pero la inversión está retrocediendo al 4,6% y el consumo de los hogares está cayendo a un 0,1%. Esto es un efecto que los economistas llaman de expulsión, que quiere decir, esto se llama el efecto expulsión cuando el sector público expulsa con su despilfarro al sector privado, que es lo que están haciendo. Y, bueno, se apoya en mantienen este gasto público, este despilfarro público, que es lo que hace que crezcamos algo más que otros, no los que más, pero algo más que otros, lo apoyan en un endeudamiento salvaje que, bueno, es absolutamente criminal por parte del Banco Central Europeo, 1,6 billones tenemos ya de deuda. Eso supone, lo he dicho mil veces, pero lo diré mil una, supone la ruina de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 70 años. Y, además, de el espolio a la clase trabajadora y a la clase media, el mayor espolio fiscal de Occidente, un 16,7% por encima de la media. Y es que la chusma y el periodismo atado al pesebre le llaman a esto política económica progresista. Tómense ustedes las narices. Llevan a la ruina a la nación que en cinco años tendrá la renta per cápita más baja de Europa. Verdaderamente, y termino con esto, miren estos datos, porque son, estos son matemáticas. Primero, el ímpese de abril la zona euro creció un 2,4%, es decir, el incremento de los precios. En España el 3,3%, pero los alimentos han subido muchísimo más, un 16% y el aceite un sesenta y tantos por ciento. El PIB per cápita, desde que está este 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 miserable al frente del gobierno desde antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, ha crecido un 1,7% en la zona euro y un 0,3% en España. Eso lo acaba de decir que ya era hora el señor gobernador del Banco de España y lo acaba de decir porque se va a marchar dentro de dos o tres semanas. La bolsa, por ejemplo, señoras y señores, ha subido cuatro veces menos que la bolsa europea y dice que vamos como un cohete. Y solo si me permites un minuto, nada más, te pido. No, 30 segundos. Mira, nada más, es que me ha impactado tremendamente. Hay una serie que se llama Benjamín Franklin en Apple TV y una de las últimas escenas es cuando se sientan a firmar la paz con Inglaterra que ya reconoce a los Estados Unidos. Lo hacen en París por una serie de circunstancias que no son nada del caso. Al final, los tres americanos que ve allí que eran Franklin y un tal Adams y un tal Jai que eran representantes del Congreso de los Estados Unidos brindan por lo que habían conseguido. Y dice, brindamos por la verdad, la honestidad, la educación y el imperio de la ley. No se puede construir un país sin ellos. Y, claro, uno se queda estupefacto. Es justo lo contrario de lo que este gobierno, que, como digo, parece sacar una escombrera, denomina gobierno progresista. El gobierno progresista es lo contrario a la verdad, lo contrario a la honradez y a la honestidad, lo contrario a la educación de verdad y lo contrario al imperio de la ley. Don Roberto Centeno, nos vamos a despedir, pero lo vamos a hacer con una viñeta que nos ha enviado usted y además que tiene muchísima gracia. Vamos a poner humor humor con el presidente Sánchez. No sé si lo pueden leer, pero es fabulosa. Es verdaderamente fabulosa. Pero desgraciadamente es lo que va a pasar si en las europeas sacan un mal resultado. Bueno, vamos a ver, don Roberto Centeno, como siempre, un placer y un honor escuchar sus palabras. Muchas gracias. Gracias a ti por decir lo que me dices exageradamente. Ande, un abrazo, buenas noches. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hacemos un atito en el camino, regresamos enseguida, nos queda la recta final del programa, es decir, todo el cogollo. No se lo pierdan porque tenemos asuntos importantes que compartir con todos ustedes y por cierto, Pepe va a convocar una manifestación contra la corrupción del gobierno, también le comentaremos la ciudadanía, la sociedad civil es la única que puede hacer algo sobre esta situación absolutamente escalofriante que estamos viviendo, bromitas al margen. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación, mediaciones legales y efectivas, cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen. Líneas Aéreas Y la ola de antisemitismo se está agravando en Europa, se agrava además con incidentes en Francia, incidentes en Suecia. en apenas fíjense unas horas se han producido dos incidentes que sería la última manifestación de la ola de antisemitismo creciente en Occidente en general y en Europa muy, muy, muy en particular. Miren a saber el intento de quemar una sinagoga en Rouen, Francia y un intercambio de disparos cerca de la embajada de Israel en Suecia. Bueno, sobre este asunto hablamos con Erick Encinas. Muy buenas noches. Buenas noches, María José. Es enormemente preocupante la situación que se está viviendo recuerda momentos que todos creíamos haber olvidado. Correcto. Efectivamente esto es algo que está preocupando mucho a Israel, a las asociaciones también que están aquí en España, por ejemplo a favor de que son judías porque es evidente que se está propagando y tú lo estabas mencionando un odio hacia el pueblo de Israel, un odio que no reconoce la autodefensa frente al ataque al brutal atentado que hizo Hamas y frente a los ataques de Hamas en Gaza y además de eso pues lo reciente que tú comentabas esos graves incidentes tanto el intento de quemar una sinagoga que nos recuerda a tiempos pasados los que sabemos historia evidentemente y que son peligrosos y en Rouen en Francia y luego el tiroteo cercano también a la embajada pero también el hecho de que la complutense se esté propagando que se rompa España las relaciones totalmente con Israel efectivamente y vemos que hay una coordinación además ¿quién está detrás de esta fin? ¿quién está financiando estos movimientos? pues hay lobbies como Soros que está detrás de varias de estas cuestiones y evidentemente hay un interés por hacer plasmar en Occidente una visión muy opuesta a Israel y más cercana a Palestina y sobre todo incluso a movimientos terroristas como puedan ser Hamas y por lo tanto en esta situación yo creo que es algo que quieren también las organizaciones terroristas islamistas también de cara a crear un clima que también hay que recordar que incluso Monedero en su momento ya hablaba también de ese camino de Europa en esa dirección más islámica por lo tanto es preocupante todo lo que está ocurriendo y los conflictos que está generando el temor incluso yo me pasaban ahora también algunas de estas asociaciones que sienten miedo en las universidades y judíos están sintiendo miedo porque no pueden ni acudir ni a clase ante el rechazo no, no, solo decía que es horroroso a mí me sobrecoge la situación que se está viviendo nuevamente y además no puedo evitar pensar que la diferencia son tres generaciones y que alguna de esas personas que padeció la persecución puede seguir vivo y puede tener en el recuerdo de lo que le puede pasar ahora a un nieto o sea no sé yo estoy absolutamente noqueada con esta circunstancia Erick sí, sí es que claro además precisamente ahora que se está hablando tanto de los discursos de odio que incluso habla Sánchez curiosamente cuando precisamente está fomentando una división entre españoles en muchos temas incluido este porque no hay que olvidar que también Pedro Sánchez y su gobierno están intentando trabajar por hacer el reconocimiento de Palestina y están en esa dirección no hay que olvidarlo están echando un poquito el freno pero poquito le han dejado más solo que la una ha hecho el ridículo más espantoso pero vamos que él se lo pasa todo por el forro vamos el ridículo sí, por eso ha echado precisamente como tú dices marcha atrás porque no tenía un apoyo internacional como esperaba hasta haber estado trabajando en esa dirección En fin Erick Encinas muchísimas gracias por esta información sobre ella vamos a debatir aquí en el programa que tengas un magnífico fin de semana Igualmente María José a los tertulianos también Gracias muy buenas noches precisamente hoy leía no recuerdo en qué periódico bueno no leía veía veía las imágenes de se han recuperado tres cadáveres de tres secuestrados tres dos chicas preciosas preciosas bueno una de ellas que podrían ser cualquiera cualquier chica jovencilla que de pronto se hace un tiktok con su collarcito bueno realmente terrible fueron secuestradas y sin duda pues violadas hoy ha habido un atentado una sinagoga en Francia un argelino un argelino que ha sido abatido por los franceses pero no nos vayamos tan lejos es decir esta tarde o a última hora de la mañana han asaltado en una reunión que tenían los vicerrectores con los representantes de los líderes de los acampados en la Complutense han asaltado el espacio y han puesto una bandera una especie una una de estas banderas requiriendo digamos que se rompan la Complutense la Complutense la Complutense pero en todas estas campañas de propalestinas yo tanto en Estados Unidos en los universales norteamericanas como en las universidades ahora españolas Valencia Complutense Madrid etcétera etcétera yo no he oído no lo sé si lo han hecho ojalá que sea así no he oído el requerimiento que podían hacer a los terroristas de jamás que suelten a los 129 a los 129 soquestas que todavía tienen han recuperado tres cadáveres como bien dices tú tres cadáveres de gente que ya habían dicho que habían sido asesinados pero todavía hay 129 que no sabemos si desafortunadamente están siendo siguen siendo torturados en sus secuestros en el caso digamos solo el secuestro es una tortura o han sido asesinados en esta en estas campañas antisionistas como ellos dicen antisionistas y por el pueblo palestino olvidan el origen de todo esto que ha sido la matanza de 1200 personas 1200 asesinados de una manera absolutamente secable y que probablemente Netanyahu no tendría ninguna justificación de continuar su invasión de Gaza si los palestinos los tipos de jamás liberaran a los 129 secuestrados que todavía existen pero además lo hubiese creado en contrasentido cuando se dice vamos a reconocer a Palestina el Estado palestino ¿quién lo representa? los terroristas jamás pero si es que la autoridad palestina no controla la zona de Gaza o sea ¿quién sería el Estado palestina? o sea que eso sería un contrasentido porque es un Estado que quiere acabar con Israel o sea ¿cómo va a reconocer Israel a un Estado que quiere acabar con él? o sea la convivencia es imposible tenía que cambiar los elementos terroristas que están controlando ahora lo que es Palestina ahora mismo no hay un interlocutor ese es el drama el interlocutor es el terrorista porque un Estado palestino solvente serio pacífico eso es una entelequia no existe para que pueda negociar un acuerdo un entente como se ha negociado por ejemplo con Egipto o en otro momento con otros Estados árabes ¿no? bueno yo creo que no hay que confundir antisemitismo con antibarbarismo yo yo no soy antisemita yo no creo que el pueblo de Israel sea un genocida ¿vale? el pueblo la raza judía yo no creo que los judíos sean genocidas lo que lo que sí que tengo claro es que los que gobiernan ahora Israel son asesinos están asesinando a la población civil de Gaza eso lo están haciendo y si la justificación es que a ellos les han asesinado a 1200 compatriotas pues yo le diría que no es una justificación porque aquí en España nos la ETA nos asesinaba a muchísima gente ¿no? el Grapo y muchas otras organizaciones terroristas y aquí no íbamos a bombardear el País Vasco ni nada que se le parezca ¿eh? o sea eso es una auténtica soplapollez y es lo entonces Netanyahu y sus y sus gobernantes y sus secuaces que son básicamente los sionistas ortodoxos estos ¿no? pues esa gente yo eh tengo que condenar sus actos y yo lo hago aquí públicamente pero eso no quiere decir que yo sea antisemita anti judío y anti israelí ni gaita ni nada que se le parezca o sea no confundamos esto ¿eh? esto es que hay gente que nos llama a nosotros los que criticamos a Netanyahu nos llaman antisemita los cojones yo no soy antisemita lo ha llamado asesino ¿eh? lo ha llamado asesino es un asesino que está asesinando a la gente es verdad es que lo está asesinando es que ¿qué diferencia hay Emanuel? pero hombre si se ha cargado treinta y tantos minutos eso es mentira eso es mentira la ONU no tú la ONU ha perdona ha reducido la ONU ha reducido el número de asesinatos que dice Jamal ha pasado de treinta mil a quince mil eso es mentira que parece poco también a mí no me parece ni mucho ni poco lo que me parece es que en ese mensaje que dais vosotros que estáis criticando al gobierno podías empezar podías empezar no pero podías empezar por reclamar por reclamar a las víctimas que suelten a los secuestrados podías empezar por ahí y a partir de ahí todo lo que tú bueno vale pero vamos a ver es que aquí tuvimos secuestrados al señor Tegalara dos años o tres no sé cuántos y como eso es mucha gente pero eso justifica o sea que haya 120 secuestrados por jamás por esa gentuza de jamás una guerra una guerra justifica cargarse a que mil niños mujeres hombre por dios eso es un genocidio se están cargando a los niños para cargarse al polo palestino los asesinos de jamás son los que tienen la culpa no el gobierno de detallación ¿cómo que tienen la culpa? los locutores de otro lado son terroristas o sea ¿con quién va a gobernar? terroristas para algunos otra gente dice que no son terroristas son liberadores ahora hablamos si queréis de los estados ahora hablamos si queréis de los estados que son dos temas distintos una cosa es los asesinatos que están haciendo que esos son asesinatos los mismos que los de jamás asesinaron estos están asesinatos y los de los estados palestinos y no sé qué vamos a ver hay unas resoluciones de la ONU que dijeron que tiene que haber dos estados y eso no habíamos nacido yo creo ninguno de los tres que estábamos aquí yo no sé vosotros igual sí pero esto fue en el año 46 igual ahí bueno habéis nacido en esa época no lo sé no no bueno entonces quiero decir con esto que ya había un mandato igual que había un mandato que lo que pasa de los mandatos de la ONU pues es que se los pasan todos por el forro del capricho como lo de Gibraltar como lo del Sáhara como miles y miles de mandatos de la ONU y entonces si ahora mismo yo te digo había unos estados palestinos sí había un estado judío israelí sí qué es lo que ha ocurrido en estos años pues que el estado israelí ha hecho así y el otro ha hecho así la izquierda siempre fue antisemita y es muy curioso porque los grandes líderes del comunismo Trotsky y la cabeza eran judíos en cambio por reacción contra Trotsky el comunismo se tiñó de un cierto antisemitismo y la izquierda ha padecido del pecado del antisemitismo y ahora se les ve se les ve ahora el pelo de la de esa y precisamente a lo largo de la historia Manuel precisamente a lo largo de la historia no hablo del último siglo a lo largo de la historia precisamente los judíos han vivido mucho mejor y les han tratado mucho mejor los países árabes que los cristianos los países cristianos a los judíos los han echado a patadas de todas partes de todas partes desde el fin del imperio romano hasta el siglo XX de todas partes a hostia limpia los países cristianos y sin embargo donde podían convivir y de forma más amigable era con los árabes pero eso se ha dado la vuelta a la tortilla después de las descolonizaciones y después de la segunda guerra mundial ha sido todo lo contrario porque tienen un estado y los árabes no quieren los árabes no permiten que haya un estado irrealita allí yo te recuerdo que con Clinton estuvieron a punto de firmar a Yasser Arafat y el señor Rabin que luego le asesinó un pirado judío un extremista judío le asesinó como al casi le mataron no llames extremista judío extremista pero Gaza nunca la controló era un servista judío la franja nunca la controló Arafat la franja de Gaza nunca pudo controlar judío pero lo que tengo que decir que en aquel momento que ese era un hijoputa que se cargó al presidente que iban a firmar a ver esa lengua y se lo cargó pero que estuvieron a punto de firmar un acuerdo en donde la distribución de las tierras quedaba clara y Arafat en el último momento se echó para atrás se echó para atrás no lo firmó no han firmado nunca cuando han puesto encima de la mesa es que se cargaron al israelí no pero eso fue posterior te estoy diciendo cuando llegaron al acuerdo con Clinton en los acuerdos de paz llegaron los acuerdos de paz y el asesinato de Rabin fue posterior pero llegó un momento en que se podía haber firmado un acuerdo en el que el territorio se repartía por decirlo de alguna manera es decir los palestinos aceptaban que no aceptaron porque no lo firmó Arafat un estado en dos territorios en Cisjordania y en Gaza y los judíos lo daban y a consecuencia de eso un extremista que seguía en la cárcel ahí en Israel le pegó seis tiros al pobre Rabin y se lo cargó pero no lo aceptaron como lo aceptaron algunas otra serie de propuestas a lo largo de todos los años tuteladas por Estados Unidos que es el que corta el bacalao lógicamente allí porque la ONU es un propósito y tal en estos momentos vivimos una guerra y una tragedia es una tragedia una tragedia que maten a niños es una tragedia que haya 123 y haya matado no sé cuántos tal es una tragedia que ellos vivan con la sensación permanente porque le siguen bombardeando es que no lo decimos pero todas las noches desde el Líbano le siguen bombardeando vamos con otro asunto ahí formado un follón importante a cuenta de un buque y está bastante relacionado con el asunto en el que estamos centrados miren inquietud dice la diplomacia por la polémica de los buques amenaza las relaciones con nuestros aliados la crisis no sólo evidencia las fracturas del gobierno de coalición también genera dudas sobre la diplomacia española daremos explicaciones sobre unos hechos ya consumados brutal la polémica surgida a partir de los dos buques que finalmente no han hecho escala en puertos españoles uno por decisión propia el otro por la negativa del gobierno no sólo ha puesto de relieve las fisuras en el ejecutivo de coalición también suscita dudas en esferas diplomáticas al considerar que puede afectar a las relaciones con aliados tradicionales tanto de la Unión Europea como con Estados Unidos en un nuevo capítulo es un nuevo capítulo que nos obliga a dar explicaciones sobre lo que ocurre en nuestro país sobre unos hechos ya consumados parece que revelan algunas algunas fuentes ¿no? No es toda la hipocresía oficial ¿no? es evidente que se está vendiendo armas pues a los países que necesitan armamento ya sea Ucrania ya sea Israel entonces aquí el gobierno que tiene una especie de doble doctor Jekyll y Mr. Hyde pues una parte colabora en el tema y otra se reja la vestidura porque digo oye estamos vendiendo armas es un gobierno realmente totalmente fantasmagórico es un gobierno terrible y hay convocatoria de manifestación ¿hay alguna cuestión más que me gustaría señalarles como esa movilización del 26 de mayo en donde volveremos de nuevo a salir a la calle para defender el estado de derecho la igualdad la libertad porque mientras que Sánchez esté en Moncloa la igualdad entre los españoles está en riesgo y decirles algo más ¿qué esperamos del PSOE? pues del partido de Sánchez esperamos más Sánchez Sánchez hasta la sopa bueno convocada creo que además han elegido la puerta de Alcalá es así ¿verdad? y luego este fin de semana pasan cosas muy interesantes en España y sobre todo en Madrid acaba de aterrizar mi ley esta tarde al que le han llamado drogadicto y creo que mañana será no me creo que es el domingo yo no recibe nadie no no he ido a ningún ministro hay un encuentro con grandes empresarios para recabar recabar inversión en Argentina que recuerdo que este mes ayer o antes de ayer han dado el dato que por cuarto mes consecutivo desde 2008 el Estado ha tenido superávit superávit de 17 millones de euros al cambio pero van por buen camino pero bueno la senda es buena está eso y está pasando la manifestación no es este fin de semana perdónenme es el 26 la semana que viene pero quiero decir que en Madrid pasan cosas muy interesantes al margen pero mi ley es este fin de semana mi ley es el 19 el domingo creo que es el bueno 18 y 19 pero no solamente viene mi ley viene todos los representantes de la otra derecha del facho del fachería que estará absolutamente alarmado alarmado el señor Sánchez pero hay que tener en cuenta que al margen de las condiciones políticas que cada uno represente es el presidente de la Argentina un país humano es el presidente de Argentina tema de cortesía no va a recibirle evidentemente y él tampoco después de haber llamado drogadicto al presidente de Argentina tenía que haber ido Oscar Puente tenía que haber ido de rodillas tampoco ha pedido de la audiencia a su majestad el rey que le hubiera perdón le hubiera puesto en un brete si le hubiera pedido a audiencia a lo mejor probablemente pero no lo ha pedido y en definitiva no sé si por no echarme la leña al fuego exacto no sé si a lo mejor ha sido un consejo de parte de la zona que viene con un viaje privado es una especie de viaje privado pero deberíamos de conservar algunas digamos algunas formas en cualquier caso en España pasan cosas y en Madrid pasan cosas permanentemente y cosas muy interesantes tenía que acabar la libertad carajo tenía que acabar como permanentemente hace y con respecto y por último con respecto a lo del barco hay una confusión porque no solamente es uno si son dos barcos y los dos barcos es tan confuso el tema que la propia ministra se ha equivocado y ha confundido un barco que iba a Eslovenia con otro que iba a Chequia y con otro que iba a Guerra no es que se haya equivocado pasan miles de barcos además bueno pones la guinda al programa la guinda es que lo de mi ley mira yo no sé si toma algo o no pero lo parece desde luego lo parece y también te digo una cosa como es el presidente de la República Argentina y tiene el país hecho unos zorros que no es culpa suya porque él es la consecuencia de sucesión de Golfo que ha ido gobernando ese país durante varios lustros y de Golfas y de Golfas el tema es que tú yo creo que él tendría que haber venido aquí a España en visita oficial tirarse aquí 15 días no exagero 15 días y llevarse a Argentina porque somos un país hermano pero no solo eso sino que tenemos unos lazos comerciales brutales hay empresas españolas allí en Argentina se hay aquí un huevo y traerse un montón de acuerdos bilaterales de exportaciones materias primas aranceles etcétera etcétera inversiones y llevárselo allí para ayudar a su país a salir de esa crisis tan brutal bueno esta es la propuesta de Bermejo que ya le he dicho que ponía la guinda veo que Manuel ya quería meter cuchara Luis también pero se nos ha terminado el tiempo solo tengo unos segundos para danzar un mensaje especialmente a todas aquellas personas que sufren de artritis de artrosis en las manos un mensaje para ellos y también para aquellas personas que tengan familiares que estén padeciendo este trastorno tan inhabilitante miren existen varios tratamientos para para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios condoprotectores terapia física calor con baños de parafina fisioterapia bien ahora surge otro muy eficaz y desde luego muchísimo más cómodo los guantes de relax cuantic nanotech la cuestión es sesiones de 20 minutos masaje vibración calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional todo esto en 20 minutos a través del masaje de estos guantes beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es muy fácil se ponen los guantes aprietan el botón esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras descansa bueno o realiza pues cualquier actividad hombre actividad ligera lógicamente se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes los guantes de relax cuantic nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones y millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante teléfono llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis 900 730 122 Luis muy buenas noches ¿te has pasado bien? muy bien ha sido muy interesante estos debates son muy interesantes a que no tenemos tiempo Luis Manuel Juan Carlos gracias hasta el lunes aquí estará como es habitual el titular del programa Jesús Ángel Rojo buenas noches 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 buenas noches